hola como están bienvenidos sean a su canal psicomaster el día de hoy les tengo esta importante información así que acompáñenme en la siguiente noticia muy bien amigos tenemos información importante que ha reportado el instituto geofísico del perú se menciona amigos que ha ocurrido un movimiento telúrico a las 9 y 22 con magnitud de 3.8 se menciona que la profundidad del movimiento telúrico ha sido a 43 kilómetros se tiende como referencia que el epicentro es a 11 kilómetros al noroeste de chilca en la zona de cañete lima y asimismo también amigos se hace un llamado a la población a que siempre estén preparados ante cualquier eventualidad sísmica deben de tener la mochila de emergencia en casa y ubicar una zona segura en el domicilio en caso haya un movimiento telúrico de mayor intensidad esta vez este movimiento telúrico ha sido de 3.8 según lo reportado por el instituto geofísico del perú y ha ocurrido en la zona de cañete lima bueno amigos más información vamos a estar informando en los próximos vídeos cuídense bastante ya será conmigo hasta la próxima